Quería abandonar este país y nunca mirar atrás. Un recordatorio de cuán sola estoy. Y que no tengo familia. Dicen que uno no elige a su familia, pero sí puedes. Deberías verla. La niña vive en un orfanato. Aunque no estuvimos en la vida de la otra todos estos años, ya no será así. ¿Me podrías decir tu nombre? Porque si consigo este trabajo, me gustaría que vinieras a mi debut. Matilda. Matilda. Quería decirlo ahora para que no te ofendas después. Entonces somos almas gemelas. No volverás a ver a ese hombre. ¿Y tú qué sabes sobre el amor? Su hija creció en un orfanato, señora. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Quiero vivir sin pensar. Dejemos el pasado atrás. No me vuelvas a hacer enojar, Matilda. También voy a decepcionarte. Entonces decepcioname. Con tu sudor, sangre y lágrimas en el escenario. Pero recuerda, debemos seguir soñando. ¿Quién es él? ¿Quién es mi padre? ¿Cómo la lucha entre el oeste y el este? ¿Sus relaciones sexuales? ¿O cómo cambian entre sí? ¿Cómo este país? ¿Cómo Turquía? ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos! ¡Continuamos! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos!